Queda tu luz en mi hogar. Salve, salve, María de Montserrat. Tengo un sueño, quiero tus manos tocar. Virgen de Montserrat, salve, salve, María de Montserrat. Junto al cielo, en tus montañas estás. Virgen de Montserrat, Virgen de Montserrat, Virgen de Montserrat. Un pueblo camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Sean bienvenidos, queridos hermanos, esta celebración eucarística. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por nuestra salud. Especialmente el día de hoy vamos a orar por la vida y la salud de Ketty Rivas Tello, por Cotillo Olorado More, por Cristina Yaquilín Vázquez Aguilar, por Nati Ordinola Ramírez. Vamos a orar por el eterno descanso de quien en vida fueron. Fausta Ruiz Salazar, a once meses de su fallecimiento, por Wilder Cárdenas Ruiz. A diez meses de su fallecimiento, por Guillermo Uladislau Cárdenas Martínez, recordando cuarenta y seis años de su fallecimiento. Iniciamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar estos sagrados misterios de nuestra fe, en un momento de silencio nos vamos a reconciliar con nuestro Padre Celestial. Y decimos todos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, conceda a tus fieles, prepararse de modo conveniente a las fiestas de la Pascua, para que aceptada la penitencia corporal, según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Amén. 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 Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro eminente, acudió al Señor y rezó así al Señor. Perdón. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y guarda todos mis proyectos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrá en cuenta los delitos que cometió por la justicia, que hizo y vivirá. Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y que no se convierta de su mala conducta y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, vivirá acaso. No se tendrá en cuenta la justicia que hizo por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Ustedes dirán, no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, el mismo salva su vida y recapacita y se convierte de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Si llevas en cuenta los de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas en cuenta los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas en cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Así infundes respeto. Si llevas en cuenta los delitos, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela de la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él se eliminará a Israel de todos sus delitos. Cuéntame. Nos ponemos de pie, hermanos, cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor está siempre con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Por la señal. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Y yo les digo, todo el que pelee, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y así uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama renegado, merecerá la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con tu adversario, llega pronto a un acuerdo mientras van de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y éste te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado. El último centavo. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Muy bien, queridos hermanos, seguimos ya. Este es el segundo viernes de cuaresma. El día de hoy iniciamos los triduos, perdón, los diacrucisionales, ¿no? Ahí y los en procesión, guardando siempre distanciamiento. Y ir acompañando a nuestros hermanos, orando por ellos también, porque muchos de nuestros hermanos en este tiempo de cuaresma, especialmente nuestros hermanos mayores, como que muchos han estado acostumbrados a salir, ¿no? A hacer comunidad. Algunos como que al no dejarles por esto de la pandemia, como que han entrado en un encierro. No solamente el encierro físico, sino el sentirse agobiados, tristes, olvidados. Hay muchos hermanos que por sus diferentes motivos han estado solos totalmente. Y finalmente, pues este pasar con el viacrucis por la casa, por el hogar, es como animarle a nuestros hermanos a seguir adelante. Que esto, por la ayuda de Dios y con el cuidado de cada uno de nosotros, se puede vencer. Entonces, eso es importante. Es importante. Como les decía ese día en el CCP, muchos querían hacer el viacrucis virtual, le digo, pero no tiene sentido seguir rezando el viacrucis o estar en la virtualidad. Si muchos de nosotros ya estamos fuera, o sea, no tendría sentido ser un viacrucis virtual, ¿no? Si nosotros ya estamos haciendo colas y estamos por todos lados, ¿no? Entonces, animar a nuestros hermanos que están ahí y decirles, no estás solo. Aquí está tu comunidad. Aquí está tu parroquia. Entonces, el día de hoy el profeta Ezequiel, desde la tradición vetrotestamentaria, nos hace un llamado a la conversión. Todos y cada uno de nosotros sabemos que la conversión no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Hasta San Pablo no se convierte a la noche a la mañana. Es un proceso que está viviendo él. Hasta en la oscuridad de su ceguera es un proceso de cambio, de transformación. Y que siempre estemos atentos en ese camino penitencial. Como hemos dicho, vamos a iniciar los viacrucis, es un camino penitencial. El día de hoy muchos de repente harán abstinencia de comer carne o algunos de tomar su desayuno. Pero todo eso tiene que tener su sentido caritativo cuaresmal, ¿no? No es simplemente porque es costumbre en mi familia, ¿no? Tiene que tener su sentido. Y que debe estar siempre vigente por nuestra condición humana, frágil, necesitada siempre de la gracia de Dios. Tiene que tener ese sentido. Porque si no, lo vamos a dejar que es un simple, es una simple tradición como una simple costumbre. No, queridos hermanos. Esta práctica, estas prácticas cuaresmales, tenemos que hacerlas con fe, con esperanza, con caridad. Para que no sea una mera costumbre, sino sea hecho por amor, se ha hecho por esperanza. En el evangelio nos presenta la exigencia de seguir a Jesús y su evangelio. Pues no admite mediocridades y los desafíos a la fraternidad en medio de un mundo individualista, egoísta. Todos nos hemos conmovido con la guerra. La guerra es cruel, mírenlo por donde lo miren, la guerra es la guerra. Trae maldad, trae muerte, pobreza, destrucción. Las guerras externas y las guerras internas. Entonces, es todo, 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 todo causa daño. Miren por donde lo miren. Hoy no podemos tener una mirada mediocre en la guerra. Tenemos que ser justos. No solamente como hacen algunos países por, por cómo se llama, por intereses económicos o intereses particulares. Estoy a favor de uno, pero no a favor de otro. La guerra es la guerra. Ya sea la guerra Rusia-Ucrania, ya sea la guerra Israel-Palestina, ya sea la guerra en los países africanos. Pero como allá no vende, no publicitan estas guerras. La prensa, desgraciadamente, se ha dejado llevar. La verdad es porque quien tiene la verdad es el que tiene plata. Lamentablemente es así. Siguen las guerras en Palestina e Israel, siguen las guerras en África, siguen los, el terrorismo destruyendo, ¿no? Cuántos, pero cuántos niños mueren. Pero como no, no venden, no lo, la prensa no lo saca. Pero como acá se mueven grandes intereses monetarios entre Rusia y Ucrania y hay otros países que también quieren sacar su tajada, estoy a favor de uno y en contra de otro. Entonces, no tenemos que tener esa mediocridad de pensamiento. Acuérdense que la guerra es la guerra donde lo miren, donde se ve. Hay guerras externas y guerras internas. Cuántas guerras internas hay en otros países por la corrupción, la drogadicción, el terrorismo, la delincuencia. Aquí nomás, sin ir tan lejos, nos asustamos porque en otro país se están desangrando y aquí nuestro pueblo se está desangrando. Por cinco o seis soles te matan, porque si no le caes bien al vecino, no sé qué, te matan y te matan. O sea, no podemos ser tan insensibles. Eso es lo que yo critico muchas veces. Nos asustamos porque hay una guerra y acá tu país, tu tierra, tu pueblo se está desangrando también. ¿Quiénes hablan por ello? ¿Quiénes hablan? Nadie. ¿Cuántos pueblos indígenas, por la deforestación ilegal, están siendo sacados de su pueblo, sacados de su tierra? ¿Cuántos dirigentes indígenas están siendo matados? ¿Pero quién dice ello? ¿Quién se pronuncia? ¿Cuántas empresas petroleras no cumplen lo que tienen que cumplir y contaminan el ambiente? ¿Pero quién dice ello? Nadie. ¿Cuántas empresas mineras? Pero como a mí no me afecta, no me preocupo. Entonces, queridos, no podemos vivir en esa mediocridad. Tenemos nosotros que ver. No tenemos que ver el vaso medio lleno y medio vacío. No, tenemos que ver el vaso lleno. Tenemos que ver el vaso lleno, queridos hermanos. Es lo que critica el día de hoy el Señor en el Evangelio. Que a veces vemos el vaso medio lleno, medio vacío. Cuando me toca a mí, lo veo medio vacío. Pero cuando le toca al otro, no, lo veo medio lleno. Entonces, queridos hermanos, el Señor el día de hoy nos llama a la fraternidad. A orar por la fraternidad de todos los países, por la reconciliación, la paz. A veces entre mismos hermanos. Me asombro de las guerras de otros países, pero mi propia familia vivo en guerra con mi hermano. Vivo en discusión, vivo en pleito con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, el día de hoy el Señor nos llama a tomar en cuenta el daño que a veces podemos causar. Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vivir. Ser más fraterno. Ave María purísima, sin pecado concebido. Nos vamos a poner de pie, queridos hermanos, para presentar a Dios nuestras intenciones. Vamos a pedir el día de hoy por todos y cada uno de nosotros que somos los bautizados en Cristo, que formamos la iglesia de Dios para que nos siga bendiciendo, nos cuide y nos proteja siempre. Para que por guía del Espíritu Santo y al ejemplo de Jesucristo nosotros sepamos ser fraternos, justos. Roguemos al Señor. Oremos por el Papa, los obispos religiosos, sacerdotes, por todos los laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Vamos a orar por la salud y la vida de pronta recuperación de Ketty Rivas Tello, de Cautivo Alvarado More, de Cristina Yaqueline Vázquez Aguilar, de Natia Ordinola Ramírez. Roguemos al Señor. Oremos por el eterno descanso de quien en vida fueron. Por Fausta Ruiz Salazar, a once meses de su fallecimiento. Por Wilder Cárdenas Ruiz, a diez meses de su fallecimiento. Y por Guillermo Uladislao Cárdenas Martínez, a cuarenta y seis años de su fallecimiento. Señor, les perdone sus faltas y les tenga ya en su eterno reposo. Roguemos al Señor. Dios, Padre Todopoderoso, estas son nuestras humildes intenciones que confían en tu infinita misericordia. Sabemos que tú lo vas a conceder por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos, y junto al pan y al vino, ofrezcamos a Dios nuestra vida, nuestro trabajo. Cantamos. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida. Como el cuerpo de Jesucristo nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio. Relavanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, esta ofrenda como con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor está siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominemos con ella nuestro orgullo e imitemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz diciendo. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Miguel, los Obispos Auxiliares, Timoteo y Francisco. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Atiende Señor los deseos y súplica de todas las familias que se han congregado en tu presencia. Y te piden por su salud, por su trabajo, por la unidad, el amor y el respeto de toda la familia, por los proyectos y estudios de sus hijos. Acuérdate también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Por Fausta Ruiz Salazar, por Wilder Cárdenas Ruiz, por Guillermo Uladislau Cárdenas Martínez. Momento de silencio, oramos por los demás seres queridos, que ya el Señor los ha llamado a su descanso. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat. De San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, vamos a orar con fe. Oremos con esperanza, oremos con amor, diciendo todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador y hermano Jesucristo. Reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos. En los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos un signo de comunión. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es nuestro hermano mayor, Jesucristo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, guarden para la vida eterna. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Amén. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María y a San José que interceda por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por nuestra salud. Y decimos todos juntos a nuestra madre y a San José, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San José, muchísimas gracias queridos hermanos por acompañarnos y celebrar juntos esta Santa Eucaristía. Entonces los esperamos todos los días a las 7 de la mañana y 7 de la noche para celebrar la Eucaristía. Y los domingos, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 7 de la noche. Oremos. La comunión de tu sacramento, Señor, nos restaure y purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor está siempre con ustedes. Y la bendición de un Dios tan bueno y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo nuestro hermano, en la compañía de María nuestra madre y la protección de San José, podemos vivir en paz. Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo un feliz y bendecido día. Cantamos. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día. Como tú, María, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Que sigan teniendo un feliz y bendecido día. Que sigan teniendo un feliz y bendecido día.